En la telenovela, la conducta cerebral del personaje de la serie se cambia en actitudes convencionales, en viejos clichés moralistas, en absurdos prejuicios sociales. Los temas, los diálogos, los personajes, son sustituciones deformadas de la realidad que dicen representar. Se trata de presentar falsos problemas, conflictos absurdos y sentimientos equívocos para alejar al espectador de una confrontación veraz con la realidad social en que vive y con su propia conciencia. El espectador cree identificarse con las situaciones, sin embargo, todo se resume a un mecanismo de desahogo y evasión que frena toda capacidad de reacción frente a la realidad. Pero eso no puede ser Ana María, eso no puede ser mi hija. ¿Cómo la va a dejar entendiendo ese hombre? Pero así es, abuela. Todo se acabó. Él se me franqueó y... Sí, es verdad. Tenía a su novio informal. Se llama Lesbia. Y le llegó de Europa sin avisarle. Ana María, mi hija. Yo me encarno con ellos y vivo lo que sí sufren o ríos o algo, yo vivo ese momento ahí con ellos. Lo único que importa es que te quiera. Alejandro, ¿quién es Ana María Guevara? No tiene importancia, olvídalo. Olvídete de Alejandro definitivamente, voy a casarme con él. Si yo fuera una mujer que respirara por la herida, si fuera una mala mujer, ya le hubiera hablado a Alejandro del hombre que usted tiene y con el que lo está traicionando. Porque ahora está muy interesante porque la muchacha ahora ya ligó con la familia y completamente la satánica ahora va a ser feliz. Porque se va a casar con el hijo del señor que ella quería. Porque se va a casar con el hijo del señor que ella quería. Porque se va a casar con el hijo del señor que ella quería. Porque se va a casar con el hijo del señor que ella quería. Pero yo te prometo que te vas a sentir orgulloso de mí. Ana María, amor mío. ¿Puede triunfar un amor imposible? ¿Puede esta mujer ser feliz frente a los prejuicios? Con toda el alma. La novela más apasionante de la televisión. Todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Radio Caracas Televisión. Bueno, yo veo tanto Soledad como Rosario. Pero me gusta más Soledad porque tiene cosas de la vida real que sirven para tomar ejemplos y más experiencia. Yo la veo también para coger ejemplos de algunos casos que le pasan a uno la vida real, pasan a la comedia. Yo la veo también para coger ejemplos de algunos casos que le pasan a uno la vida real, pasan a la comedia. Quiero saber cuál es su presión. ¿Estoy dispuesto a pagar lo que usted me pida por dejar en paz a mí? Yo la veo también para coger ejemplos de algunos casos que pasan igualito a... Yo no cambio el amor de Arturo, ni por todo el oro del mundo. ¡Basta! ¡Oiga lo que le voy a decir! ¡No quiero oírme una sola palabra más! Guárdese su dinero, señor Villalta. Tal vez le sirva para algo. Quizá con él pueda comprar un corazón más puro y más limpio que el que tiene. ¡Señorita Madrigal! ¡Me voy! Y no se preocupe. No le voy a decir nada de esto, Arturo. No quiero que tenga que pasar por la pena de avergonzarse de su propio padre. Porque, bueno, claro, me gusta llorar porque después al menos quedo con una alegría. Una alegría en el corazón. Que veo pues el sufrimiento de que en verdad lo que sufre ella, ¿no? Por ese amor tan grande que ha sentido por él, ¿no? Claro. Porque la muchacha, la llegara, una señora, y quería la herencia que se le entregara a Inés y que engañara al señor. Y después la hirieron y uno por lo menos ve y sufre. La hirieron y uno por lo menos ve y sufre. Después la hirieron y uno por lo menos ve y sufre. La hirieron y uno por lo menos ve y sufre. Sí, ya puedes reírte de mí si quieres. Entonces, Carlos me abandonó. Nos abandonó a mí y a nuestro hijo.